Todos los domingos se va a la iglesia, en el primer banco siempre se sienta cuando el sacerdote dice la misa, una luz se enciende en su jupila. Nadie se imagina que hace ya tiempo, ella sin quererlo, lo ama en silencio. Nadie se imagina que está sufriendo al ver imposible su amor secreto. Ella vive enamorada, se muere por él y él no sabe ir nada. Ella, todo lo que siente quisiera gritarlo, pero no se atreve. Ella le pide a su Dios que haga que el amor de sus pensamientos o que le doy su amor. Siempre que la gente sale de misa, se queda rezando, no tiene prisa, llena de ternura y con prudencia le mira sin que él pueda darse cuenta. Luego se dirige al confesionario, aunque su alma esté limpia de pecado, pero así es feliz, aunque sea un rato, estando tan cerca de su amado. Ella vive enamorada, se muere por él y él no sabe ir nada. Ella, todo lo que siente quisiera gritarlo, pero no se atreve. Ella, ella le pide a su Dios que haga que la barra de sus pensamientos. Ella, vive enamorada, se muere por él y él no sabe ir nada. Ella, todo lo que siente quisiera gritarlo, Pero no se atreve, ella le pide a su Dios que haga que la barra de sus pensamientos o que le doy su amor.